¿Dónde está Héctor? Pida, coleguita. ¿Dónde está Héctor? Pida, coleguita. ¡Nosotros nos contamos! ¡Hemos recorrido todo el santo día para contrar a nuestro colega! Hemos buscado todo el día, porque somos trabajadores, nos sacamos la cresta todo el día, y queremos seguridad, queremos seguridad. Fueron sus compañeros de trabajo quienes actuaron por cuenta propia y comenzaron la búsqueda de Héctor Saavedra, de 43 años. Conductor de una aplicación de transporte, se ha desaparecido desde el domingo, y recién un servicio que nunca terminó. Lamentablemente, la mañana de este lunes, se encontró su vehículo. ...costó, pero se logró, coleguita. Están detenidos acá, gracias al apoyo de carabineros, obviamente. En el lugar, el improvisado grupo de búsqueda encontró a dos sospechosos escapando por el sector de Guanaqueros. Se efectúan las primeras diligencias, y en el sector de Guanaqueros se encuentra el vehículo, y por supuesto, próximos a aquellos, dos personas de género masculino, menores de edad, y por tal motivo, el carabineros procede con el procedimiento de rigor. Aún no se encontraba Héctor, sin embargo, horas más tarde, hallaron el cuerpo sin vida del chofer a un costado de la Ruta 5 Norte. Otra muerte más, otro colega más fallecido, basta con esto, que la justicia ponga mano firme, mano firme que le pedimos. Nosotros necesitamos poder trabajar con seguridad, es por eso que yo les quiero hacer un llamado en forma respetuosa a las autoridades, a la gente que legisla, que puedan regularizar el transporte de pasajeros a través de estas aplicaciones porque la ocupa todo el mundo. Los mismos trabajadores de la aplicación Uber llegan al cuerpo que se encontraba a un costado del kilómetro 453 de la Calzada Poniente, la Ruta 5 Norte, en el terreno adyacente, el cuerpo sin vida de esta persona. Los detenidos son menores de edad y este jueves serán formalizados por el delito de robo con homicidio. Elementos de prueba que existen hasta el minuto nos permiten vincularlos directamente al homicidio. En esta instancia se les va a formalizar por robo con homicidio, sin perjuicio de que en el transcurso de la investigación se puedan imputar o no otros delitos. Nuevo crimen que luta a los conductores de aplicaciones de transportes, quienes anunciaron manifestaciones durante los próximos días, exigiendo mayor seguridad para así evitar nuevamente un homicidio.